A David de María ya hace años que lo sigo, que lo quiero, que le vengo no apoyando sino que le vengo demostrando mi fidelidad y mi amor por su trabajo, pero a él lo había escuchado en el tiempo, a él lo admiraba por ser el compositor yo creo más importante que tiene este país, el hombre que más canciones ha hecho no solo para él sino para otros grandes intérpretes, el hombre que ha triunfado a lo largo de un montón de años, se llama José Luis Perales, calma, su último trabajo, calma, nos dice, calma a vivir, a disfrutar de lo que es estar sentado en un banco, en un jardín, en un parque, en esta silla, él nos habla en esa entrevista no solo de la calma sino de muchas cosas íntimas de su vida, es una entrevista muy cercana donde descubrirás la humanidad de un gran personaje y además en los últimos momentos de la entrevista el rey del servido Cursa Boy también aparece y silba con él, o silba para él mejor dicho, vamos a ver ese tiempo con él. Permíteme que por un momento aunque tiene disco nuevo escuche un momento esa canción, súbela arriba. ¿Quién no sabrá esta canción no solo en España sino en todo el mundo? ¿Y cómo es él? José Luis Perales, es un placer, me permites que haya comenzado con la canción tuya del pasado. Y te la agradezco muchísimo. Mira cómo me encanta, arriba, súbela. Sí, porque además hay mucha gente que no la conoce. Sí, súbela. ¿Cómo que no la conocen? Que no la conocen, dicen. No, pero a algunos artistas no les gusta recordar sus canciones del pasado. Si le deben todo, a las canciones del pasado se les debe todo. Yo le debo a las canciones del pasado, pues todo lo que soy realmente, han sido casi 40 años de canciones. ¿Cómo vas a renegar de esas canciones que te dieron tanta satisfacción y que todavía sigue la gente queriendo escucharlas en los conciertos y que disfrutan todavía y vuelven a sus momentos que las hicieron felices? Entonces, ¿cómo se puede arrepentir una de esas canciones? No, no, a mí me encanta recordarlas. Lo que es verdad es que hay una diferencia entre aquellas y en las de ahora, en la forma de cantar, pero todas forman parte de un bagaje de mucho tiempo y de mucho trabajo, ¿no? Y que te han convertido en una de las figuras más importantes de la historia de la música en el mundo. Bueno, muchas satisfacciones, la verdad es que sí. Esto es, no sé, unas huellas que deja uno para siempre en la historia, en la tierra, que creo que son impagables. Pues, hombre, sí. La verdad es que después de tantos años siempre queda algo de lo que la gente se siente satisfecha, ¿no? Yo sí, soy satisfecha de mis canciones. Si me permites, vamos a ir a una presentación y enseguida vamos a hablar de por qué estás aquí sentado en este cabaret de Tony Romina y tú, que no te haré subir ni en la cuerda ni en el trapecio. Me parece maravilloso. ¿Y yo qué hacía el Cristo antes? ¿Tú? ¿Y esas cosas cuando era joven? ¿Tú hacía el Cristo? Sí, yo hacía todo. ¿Eres hombre de feo o qué? No, el Cristo gimnástico. No, te lo decía porque esos días últimamente, no sé por qué me ha dado, llevo el crucifijo que me regaló un obispo que estuvo en este programa. Porque es un programa muy criticado, pero que ha estado hasta un obispo. ¿Por qué es criticado? Y entonces lo había tocado el papa y me lo regaló. Y al decir esto ahora, pues... Claro, claro. Yo no sé si tú eres católico o no, pero yo sí. Sí, pero en la casa de mis padres siempre había... Tócalo, tócalo, que te traerá suerte. En la casa de mis padres en Castejón, donde yo nací, siempre había un Cristo. Y todavía está en la vieja casa ya, que ya la era de una hermana mía, sigue estando el Cristo allí. O sea, que ya no, éramos de una familia católica. Y además conocí al papa Juan Pablo II y lo saludé en el Vaticano una vez, que coincidimos en Roma. Y una amiga nuestra, que era corresponsal del Vaticano en España, pues de pronto nos lo presentó. Fíjate qué cosa, ¿no? Igual sabía tus canciones. Pues no le pregunté, porque tenía mucha prisa para saludar a todas las representaciones de todos los países que hoy han ido allí. La prisa, precisamente lo que nos habla él en ese último trabajo es de que nos olvidemos de las prisas. Venga, una humilde presentación, porque su historia es tan importante que no se puede resumir en un momento. Esta noche hablamos con el cantante y compositor José Luis Perales, que nos presenta su más reciente disco, titulado Calma. Un total de 10 canciones, algunas de ellas escritas hace más de 30 años, donde encontramos a un José Luis Perales actualizado, pero sin perder su esencia. Su carta de presentación es En un banco en la calle, una canción con un cierto toque country. Por primera vez, José Luis Perales se sienta en la butaca de Tony Rovira y tú. Todo un placer poder contar con la presencia de uno de los artistas más importantes de este país. Tengo la bola del mundo porque tus canciones han sonado en todo el mundo. Como más de 40 millones de discos vendidos, ¿no? Eso dicen sí. Debe ser verdad. Debe ser verdad. Hombre, han sido muchos discos y afortunadamente la primera canción que yo saqué en el año 73 era Hacenos de mi guitarra. Y esa canción, el primer disco, fue disco de oro ya en algunos países de América, inmediatamente. Entonces, claro, ese empezar de esa forma, de alguna manera, pues te pone en la carrera que la gente va a empezar a seguir desde entonces, ¿no? Y bueno, pues ha habido muchos discos, ha habido veintitantos discos grabados y muchas giras por muchos países. Y a veces, a veces canciones que yo he escrito, pero no para mí, sino para otros, realmente han dado la vuelta al mundo. Como por qué te vas, como por ejemplo, estaba por aquí nuestro amigo Cursa Boy, ¿no? Que me ha encantado verlo porque no lo conocía personalmente y debería haberlo conocido. Y de repente le hablaba de por qué te vas y me decía, sí, sí, pero si en París la cantan los niños en los colegios, ¿no? Entonces, uno ha hecho canciones que han recorrido el mundo, aunque no, en muchos casos, tampoco he sido yo la voz que las ha llevado, sino otros cantantes para los que he escrito. Pues Janet, sobre todo, la que... Como Janet, por ejemplo, sí, sí. Qué buena amiga de este programa, arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una explicaciones que se quedan para siempre y esta es una, yo creo que es una de ellas. Eres un adelantado a tu tiempo. No lo sé, pero tengo muchos años, es que tengo mucho tiempo ya. No, ¿a qué vas a tener tiempo? Yo te veo muy joven. No, sí, joven estoy, pero... Pero tiempo tengo. Bueno, has estado tres años. 71 tengo. 71 años, ¿dónde? ¿Qué? Si lo digo para que la gente diga, no me digas lo bien que estás. Sí, sí, sí. Estoy bien fantástica. Tengo 70 años. Cuando me preguntan digo, tengo 80. Y así, digo, 80. Yo antes decía, está ahí tantos, está ahí tantos. Ahora ya digo lo que soy, lo que tengo, ¿no? Ah, pero estás lleno de energía, de vitalidad, de ganas de trabajar. Sí, no, eso sí. La verdad es que soy muy vital y además no paro de hacer cosas. Siempre estoy trabajando en algo. Estoy con mi cerámica, me encanta la cerámica, la artesanía. Tengo un taller en mi casa con mis hornos para fundir. Eso no sabía. Sabía que era escritor, pero no sabía yo. Y hago mis discos, mis libros y no paro, ¿no? Y de vez en cuando, pues hago un disco. Cada tres años o así hago un disco y salgo a la palestra otra vez con toda la energía que he acumulado en tres años y algo, desde que hace que no salgo, ¿no? Y ahora salgo ya a hacer, aparte del disco. Tocaba ahora, calma, entonces. Sí, que ya está aquí y para que lo disfrutéis, pues sale una gira larga por España que empezará en Valencia el día 7. Si viene en Valencia, o sea que... Empieza en Valencia el día 7 de mayo. Sí. Y después la semana siguiente en Mallorca. Y aquí también estoy en el Palau. En Barcelona estás el 8 de junio en el Palacio de la Música. Sí. Y en Terrassa el 2 de junio. El 2 de junio, exactamente. Y luego después ya tengo... Luego a ver si nos ponéis unos cairons. Sí. Y esos dos conciertos en Cataluña, aunque nos ven en Madrid y en tantos puntos del país, pero es igual. Y luego pues ya sigo por otros sitios. La verdad es que recorro casi toda España, diferentes puntos, ¿no? Y hasta noviembre, hasta octubre, así que me voy a América para ya mucho más tiempo. Ahí prácticamente estoy en todos los países, como tres meses. Lo dividiré en dos etapas porque es muy cansado tanto tiempo ahí sin volver a España, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha energía que derrochar. Pero también veo mucha emoción en tu mirada. Sí. Por eso las canciones de ese disco Calma nos invitan a la reflexión que tanto hace falta hoy en día por la forma en que vivimos. Yo creo que sí, que tiene que haber un momento en la vida de todos nosotros de parar, de pensar, de relacionarnos con los vecinos, con los amigos, de sentarte simplemente a contemplar el mar, aquí en esta maravilla de Barcelona, ese pedazo de mar precioso, ese mediterráneo que te llena de la vida, ¿no? O simplemente sentarte pues en un parque a ver los chicos como juegan, ¿no? Sin otra cosa que hacer que mirarlos y disfrutar, que es un poco la historia de esta que estoy cantando en estos momentos. Se llama En un banco de la calle, ¿no? La historia de un hombre que prácticamente le queda muy poco de vida, pero está disfrutando todavía de esa puesta de sol, de ese niño que está jugando junto a él y de esa gente que pasa y que ni se entera de que él está allí, ¿no? Yo creo que hace falta la calma, sí, la calma. ¿Sabes qué pintaba yo? Pues soy pintor, lo que pasa que ahora la televisión, la radio no me deja. Ya, ¿por qué? La destrucción de una sociedad, y no era ni fuego, ni agua, ni nada, simplemente que la tierra entra en una energía espiritual que el propio ser humano, por no disfrutar de esas cosas que llenan el yo interno, se destruye por sí mismo. Es cierto. Porque corren, 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 corren y consumen el tiempo. Sí, consumen el tiempo en algo que no es vital, es verdad, es verdad. Por eso la forma de estar pleno por dentro es aprovechar hasta las cosas más pequeñas y disfrutar cada cosa más pequeña, esas que pasan desapercibidas a veces y que dices, qué pena haberme perdido esta tarde de lluvia, por ejemplo, simplemente escuchando la lluvia, los canales, que me encanta la lluvia cuando llueve o la primavera, yo qué sé, el otoño me encanta para escribir y me encantan los viajes y el arte para disfrutarlo en los museos. Hay tantas cosas que hacer que no cuestan apenas. ¿Qué podemos hacer, José Luis, si la televisión nos vende tanta basura? Pues no escuchar la basura directamente. No hay por qué aceptar la basura. En tu casa no debes permitir que entre la basura. Si es basura, hay que cambiar de diálisis y acabó y ver de repente cosas que te aporten espiritualidad o belleza o relax. Nuestra tensión continua de las noticias, que a veces son inevitables, porque hoy es inevitable y es triste ese terremoto que ha habido y que nos ha conmovido a todos. Eso sí hay que verlo para disfrutar lo que uno tiene y saber lo que están sufriendo esa gente. Y ser solidarios con eso, eso te hace sentirte bien. La solidaridad con los demás, esos niños que están esperando cruzar unas fronteras que nadie les abre, que los echan a todos. Eso, eso sí hace falta que nos lo den para que nos conmueva y nos haga más humanos. Pero esa ambición desmedida por las cosas, esa cosa tan superflua, pues no aporta mucho al ser humano. Por eso hace falta calma. Al fin y al cabo veo que te das cuenta que lo más importante es sentirte bien con tu niño interior. Ni los 100 discos de oro, ni los millones de copias vendidas, ni la fama que tienes en todo el mundo. Nada, nada, sí. Todo eso es pasajero. Es pasajero. Conocí a un artista que me dijo, le decía yo, oye, ¿qué haces con tantos discos de oro que tiene? Y me dice, pues la verdad es que los fundos me hago anillos o así, pero no le da ninguna importancia a ponerlos en casa para que se vean, ¿no? No, no es importante eso. Es un premio a un trabajo que has hecho y hasta ese punto es importante, pero no por el hecho de lucirlos ahí en el salón de tu casa. ¿Por qué? Si dentro de nada, igual que los grandes coches, pero dentro de nada se van a oxidar otra vez como los Fiat 600, que yo disfruté tanto. El que más disfruté de mi vida fue un Fiat 600, un SEA 600. Y después vienen los coches que has soñado tanto y los tienes y dicen, ¿y para qué? Tienes que sacarlos del garaje para que no se agote la batería, porque no los usas. Tengo un escarabajo antiguo, me gusta. Un escarabajo maravilloso y el, sí, el escarabajo, era el Volkswagen aquel. Sí, hace 40 años. Sí, sí. Y luego estaba uno que decían que era el filete del pobre, que era el Cinco Plazas sin nervio. Cinco Plazas sin nervio o con nervio. No digo la marca, porque claro, la marca muy conocida entonces. Pero sí es verdad que hay que darle importancia a las cosas que la tienen realmente y a las pequeñas cosas que te hacen muy feliz. Me gusta porque ese disco es verdad, es parte de ti, porque tú miras a los ojos, se te ve emoción en tu mirada, se te ve que el niño sigue tan despierto y vivo igual que cuando era pequeño. Eso es muy importante. Yo creo que sí, no te puedes dejar llevar por cosas vanas. Yo creo que hay sentimientos que tienen que aflorar y que no es malo que afloren. Hay gente que dice, yo no quiero eso que me llamen abuelo, a mí no me gusta. O sea, dicen algunos, a mí me encanta, a mí me llena de ternura y aquí en este disco hay una canción a Guillermo, a mi nieto. A ver, pues vamos a que no vayamos a buscar el técnico. No sé si está en estas canciones que tenemos. Pues es una canción que se llama Canción para Guillermo, que es mi nieto, el último que tuve, y que es hijo de Pablo, que es este señor que hay ahí. Tú tienes dos hijos, ¿no? Tengo dos hijos, Pablo y María. Pablo tiene dos hijos, Manuela y Guillermo, y María, que tiene una niña que se llama Noa, que tiene tres meses ahora, con unos ojos verdes preciosos. ¿Es esta? Sí. Músicos de jazz que tocaron con Sinatra en su tiempo han hecho este disco. Escúchame, es que bonito. Dicen que te pareces al abuelo. Dicen que se parece a mí. Dicen que te pareces a mí. Qué orgullo, ¿no? Sí. Estas son las grandes cosas que te pueden pasar. ¿Qué más puedes seguir con Manuela? ¿Qué más puedes seguir con Manuela, que está en el hotel esperando que yo termine para irnos de compras? Sí, claro. ¿Te acompaña a todas partes? Siempre. Pero nadie la conoce, nunca está. ¿Nunca nadie la conoce? No. ¿Siempre está en las sombras, escondida? Siempre está. No escondida, pero no... Dice que el artista soy yo. Yo creo que ella es la artífice del artista en mucha medida. Porque ella ha sido una gran guía para mí desde entonces, desde que empezamos, cuando éramos novios, que yo ni era cantante todavía, ¿no? Pero es una mujer totalmente discreta para estas cosas. Y mi musa, y no me da vergüenza, mi musa inspiradora de todas mis canciones de amor. Es que el artista, el pintor, el músico, el creador necesita una musa. Necesita una musa. Ah, que sí. Yo si no hubiera tenido a esa persona a mi lado, posiblemente no me hubieran despertado sentimientos tan tiernos a veces para escribir una canción como Te quiero, o Amada mía, canciones tan románticas, tan bellas, ¿no? Si no hubiera sido porque existía ella, ¿no? Y ella está ahí esperándome siempre. Y yo no me muevo si no viene ella. Qué bonito. Eso quiere decir que el amor, si lo cuidas, puede perdurar siempre. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro de que sí. Pero curiosamente, antes de casarnos, yo sabía que iba a ser muy feliz con ella. Que es curioso. Tuve mucha visión para eso. Eres intuitivo, ¿o tú? Sí, sí, sí. ¿La intuición te ha guiado en el camino? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. En ese sentido, desde luego, claramente. Y además no ha habido nada que perturbar a esa armonía nuestra, ¿no? A mí también. Y el saber esperar, como la fruta del árbol, me lo ha dado todo el saber esperar. Por ejemplo, uno de los personajes que más ilusión me hacía que un día estuviera aquí en este programa eres tú. No puede ser. Te lo juro. Gracias, Tobio. No te engaño. Muchas gracias. Y de repente, pues mira, hoy has caído del cielo. Ah, tampoco es eso, hombre. No, sí, yo lo miro así, lo valoro así. Eso me hace feliz. Si no te que... Hombre, si te hace feliz, a mí me hace feliz que me digas eso realmente. Te lo juro. Pero además lo celebro mucho, ¿no? Además se ven la mirada estas cosas, si hay verdad o mentira. Sí, no lo sé. Yo miro a la gente a los ojos para ver si las palabras corresponden con lo que la gente dice, ¿no? Sí. Y en tu mirada hay verdad. No, pues en la tía también. Bueno, entonces recordamos de tu historia. Vamos a recordar tu historia y recordar sobre todo a los amigos que nos ven en Barcelona que hay ese concierto en un lugar maravilloso. Maravilloso. En el Palau de la Música. El Palau es precioso. ¿Sabes qué es el...? Yo siempre que vengo a Barcelona voy allí, ¿no? Pero ¿sabes qué...? El 8 de junio. El 8 de junio estamos en el Palau. Sí. Dime, dime. Pues digo que a Barcelona le tengo un cariño especial porque siento mucho cariño cuando vengo. Mucho. En la gente. En la gente en la calle. En las emisoras de radio, en la televisión, en toda la gente de los medios. Y yo agradezco mucho a Cataluña que me quiera tanto porque la primera vez que yo canté en público fue justamente aquí. Sí. ¿La primera vez? ¿Tú recuerdas la discoteca Don Chufo? Sí, muy famosa. En Don Chufo debuté yo, aún sin músicos, con un repertorio de siete canciones y con músicos que no eran míos, que me los prestó Diango. Me los prestó, dice Diango. Me los prestó Diango porque Diango estaba en América de promoción y Don Chufo dijo, yo quiero que vengas a mi sala, ¿no? Pero, hombre, me acababan de dar la ibérica de oro Luis del Olmo en Roda de Bará y era el primer premio que yo tenía también aquí. O sea, aquí han pasado muchas cosas con mi música, conmigo, con mis primeros premios, mis primeras actuaciones. Así que os quiero un montón. Pues que sepas que en Barcelona nos vemos en 25 Televisión y el dueño es Don Luis del Olmo, de esta cadena. ¿Ves tú? No ves como todo. Pues sí, ves tú como tiene, es un círculo que se cierra, ¿no? Tenía que ser aquí, donde yo hablara justamente de Roda de Bará y de Luis del Olmo. Qué curioso, ¿verdad? Se lo voy a poner. Pues sí. Porque voy a empezar un programa un tú a tú y va a ser uno de los primeros personajes en venir de nuevo al programa. Pues dale un abrazo muy fuerte. No, lo que dices ahora se lo pondré directamente a él. Claro, claro que sí. No, no, Luis, ya sabes, lo que estoy diciendo es verdad. El primer premio importante que a mí se me dio fue tu ibérica de oro en Roda de Bará. Que, por cierto, fue, lo tengo en la memoria porque realmente lo pasé. Por un lado agradecidísimo por el premio y por otro lado fue el momento más dramático de mi vida porque era la primera vez que yo cantaba en público en ese escenario espectacular con unas velas que simulaban un velero en el mar y una pasarela enorme con unas azafatas vestidas de naranjas que yo llegaba al escenario, corría, corría, corría y pasaban azafatas, azafatas y cuando llegué no tiene aire y se me olvidaron la mitad de las canciones. Y me diste, a pesar de todo, me diste la ibérica de oro. Y ahí estaba Don Chufo y dijo, estás muy nervioso, pero tú vas a unir a mi sala. Y ahí debuté con Don Chufo. Ahí fue donde se produjo el primer encuentro mío con Cataluña y con el arte, con la música en Barcelona. Todo pasa por algo. Qué curioso, ¿verdad? Además, Cataluña es muy especial. Los políticos se empeñan en montar sus historias, pero a la hora de la verdad, el pueblo de Cataluña es un pueblo muy especial. Para mí, desde luego, ha sido muy especial. Y que respeta mucho a los artistas, sean de donde sean. Es cierto, es cierto. Es una ciudad súper abierta a Barcelona y todo Cataluña. Que quede bien claro esto, porque esta es la verdad de la calle. Es cierto. Mira, si te parece bien, vamos a dar ahora un poco toda tu historia. Nacido en Castejón, Cuenca, José Luis es el tercero de cuatro hermanos y el único varón. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, se formó en electrónica en Sevilla. Allí fue donde empezó a componer sus primeras canciones, como por ejemplo, Niebla. Con 26 discos en su haber, sus temas se han traducido a muchos idiomas. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Ha escrito más de 500 canciones y muchos artistas lo han versionado. Ha compuesto para cantantes como Janet, Lola Flores, Rocío Jurado, Mocedades, José Luis Rodríguez, El Puma o Isabel Pantoja. Su reconocimiento en el mundo de la música ha llegado en forma de premios, ventas espectaculares y la consideración del público y los mismos artistas. José Luis Perales es un poeta, compositor, también escritor y ha cantado al amor y al desamor, pero también a la nostalgia y a hechos cotidianos del día a día. Y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste. Qué raro me veo con trajecito así ajustado y la corbata, ¿verdad? Y ese pelo, esos moños que tenía. Porque no me has visto el pantalón, el pantalón era del pantalón campano, una campana así de gran. Sí, en una época se llamaba unas campanas. Oye, Niebla, cuidado, que la escribiste, pero nunca la has grabado. No, nunca la grabé ni la voy a grabar. Mi madre, pobre, se murió y nunca la conoció porque me dio vergüenza cantar una canción tan mala. Era malísima. Pero esa canción fue el principio con la que me demostré que podía escribir canciones. Y desde ahí, eso era a los 16 años, y desde ahí empecé a duras peras a escribir una música, una letra, a hacer canciones. Y cuando salí de aquel colegio, pues tenía escritas como 40 canciones. En los 20 años salí de allí a aquel colegio y empecé a escribir canciones y a dar canciones de aquellas a otros artistas. Y después me propusieron cantar y ya es otra historia. Esta es una canción muy bonita, se llama... Arriba. Al otro lado de las montañas azules, de este nuevo disco. De este nuevo disco. De malas, de cámaras. Se llama Al otro lado de las montañas azules. Es una canción muy especial. Tienes un poco de pintor, ¿eh? Es que soy mucho de paisaje y del campo. Soy mucho de eso, de la tierra. Y sin embargo, tengo muchas naciones marineras en Venero y Amado Libertad. Si yo no soy de mar, a veces me dicen, ¿por qué hablas tanto del mar? Si no has nacido en el mar, pues será una carencia que debo tener en el interior y que nunca lo he visto. Y que recuerdo la primera vez que vi el mar, que tenía ya veintitantos años. La primera vez que lo veía en San Sebastián, en la playa de Alaconsa. Qué belleza. Por cierto, que nos vemos ya ahora en San Sebastián, a través de la televisión de Donosti. Ah, sí, bien. Seguimos allí por la tarde, a las cinco y media de la tarde. Les saludamos desde aquí. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte para todos los... Escucha una cosa, que los conciertos serán mágicos. Serán con siete músicos. Sí. Canciones nuevas menos dos, que son nuevas también, inéditas, pero que hace treinta años que las escribiste, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, ahí el concierto prácticamente va a tener unas cuantas canciones de este disco nuevo. Habrá un recorrido por toda mi historia y habrá muchas canciones que se queden fuera porque es imposible con tantas, pero las más conocidas, las que la gente espera que estén, espero que estén, aunque siempre, como digo, faltará alguna. Y habrá algunas canciones también de las que yo he escrito para otra gente. Haré un poco un recuento para los artistas, para los que he escrito, para algunos, porque también hay muchos. Y yo creo que de alguna manera contentará a la gente y conformará a la gente ese concierto, que será muy amplio, yo creo que será muy completo. Y espero que todo vaya bien. La verdad es que si te digo la verdad, ahora cuando voy a empezar una gira de nuevo, después de tres años y medio, me pongo nervioso. ¿Sí? Sí, 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 sí. Cuando salga al escenario, tengo un sentido de la responsabilidad y del respeto por la gente que hay ahí, que ha pagado por verme de nuevo otra vez. Que eso me condiciona un poco, porque la gente te acaba idealizando mucho. Y luego sientes defraudar, ¿no? Y esa responsabilidad me hace salir ahí con ganas de que me quieran mucho. Es que te van a querer mucho. Y entonces se me pasan los nervios. Es que te van a querer mucho. Mira, nos ven en Valencia, entonces veo que el 7 de mayo estás en Valencia, el 13 de mayo en Palma de Mallorca, en Burgos, Sevilla, Granada, el 8 de junio, repetimos, en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, en las Palmas de Gran Canaria, Cuenca, Madrid, en Madrid, también, atención, el 8 de julio, a través del Canal 33, prepararos. Y en Bilbao también estoy. En Bilbao también os ven, a través de la televisión de Vizcaya, también vas a Bilbao. Aquí no está puesto aún el logro año. Sí, es la esplanada delante del Wengenheim que acaban de firmarlo, creo. ¿Hay una página web donde puedan seguir esta gira? Sí, 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 joseluisperales.net. Joseluisperales.net, a ver si os da tiempo de anotar un caipón. Ahí están todos los conciertos de aquí, de toda América, está todo ahí. Es que estaría mucho rato hablando contigo. A mí me gustaría recordar, este marinero de luces, que cuando Isabel Pantoja le pasó lo que le pasó, tú le escribiste estas maravillosas canciones, ¿no?, ese disco. Sí, la verdad es que era una responsabilidad muy grande, porque no se podía caer en el tópico, que se podría caer, es como un cuplé de la folclórica y el torero, es una cosa de historia, de película antigua casi, ¿no? Y era una cosa bastante complicada para mí. Yo dije, voy a intentarlo, cuando me lo pidió. Pues yo le llevé una canción a ella, le enseñé una canción, ya pensando en ti, ¿no? Y dijo, no, yo no quiero una canción, yo quiero un disco entero de este señor, dijo. Y entonces ya es el disco que quizá me ha responsabilizado más, en el sentido que era un momento muy especial de ella, ¿no? Había que andar con pies de plomo también para que aquello no fuera un tópico, no caer en lo fácil, en el llanto fácil, que es inevitable, porque ella, la verdad es que lo hizo muy bien, pero tuvo un valor de no romperse del todo en el concierto con la reina y el estreno. Y bueno, y al final, bueno, ese disco salió y sí, yo me quedé muy contento de haberlo hecho, porque ella lo vendió muy bien, lo vendió no, lo cantó, lo cantó muy bien, lo interpretó muy bien. Y después vino, pues, el corazón herido, y después vino, antes vino el otro anterior, lo hice tres. ¿Quiere recordar un momento marinero de luces? Porque además a Isabel la quiero, la admiro mucho, yo en las otras cuestiones no entro. La admiro mucho, la admiro mucho, la quiero mucho. Como artista es brutal. Y le agradezco mucho, porque fue importante, para ella quizá fue importante yo en ese disco, de María Rodeluzes, y para mí fue también muy importante ella, porque era un disco que era muy esperado, y había mucha expectativa con eso que había, a ver qué había hecho Perales, y la verdad es que fue un gran éxito ese trabajo. Ahora que la fecha universal, debería de haber un gran autor también que le escribiera canciones nuevas. Bueno, ahora creo que saca un disco de Juan Gabriel, creo que... Bueno, también está bien. Claro que es un gran autor. Sí, claro que sí. Pero que sean de esas que nos muevan a todos el corazón, por su experiencia y por el dolor que a veces uno tiene que sufrir en una sociedad. Vamos a recordarlo un momento, porque es un recuerdo para la historia también. Muy bien. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, la amada es la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío. Olvidaste que yo, Gabriel... Estaba añadiendo unas cosas que son muy importantes que las digamos. Sí, estaba diciendo que escribir estas canciones hay que ser un poco andaluz. Y no lo eres. Claro, y yo soy un poco andaluz porque viví en Sevilla durante siete años, y los años importantes de mi vida, de los 13 años hasta los 20. Y entonces el lenguaje de ellos, los giros de ellos, y marinero de luces no podía llamarse de otra manera el disco, ¿no? Era marinero porque era de barbate el torero, y de luces porque era torero, ¿no? Era obvio, ¿no? Y la verdad es que las cosas, a veces esas exageraciones, esas palabras tan andaluzas, esa cosa, no se pueden inventar. Tienes que haberlas vivido de alguna manera. Y bueno, pues yo la verdad es que conocía un poco el lenguaje de ellos y sus excesos a veces, sus duelos, sus historias tan tremendas, ¿no? Y a los andaluces hay que conocerlos, ¿no? José Luis, me quedaría contigo tiempo y tiempo, pero tienes que marchar. ¿Qué vamos a hacer? Porque han creado el tiempo los seres humanos. ¿Otra vez será? Pero yo sé que habrá otra vez. Claro, estamos jovencísimos. No nos quedan años ni nada para encontrarnos, Toni, ya verás. Ya nos hemos conocido. Y tú ya querrás venir. Ha sido un placer estar contigo. Me ha gustado mirarte a los ojos, sentir tu energía, no solo respirar tus canciones, sino ir a la fuente donde nacen estas grandes canciones, que son éxitos mundiales, y ver que eres tan sencillo y tan humilde, y además de mostrar una vez más que los más grandes que han pasado por aquí siempre son los más fáciles de entender y comprender. Y regalan tanto amor que es impagable. Bueno, la verdad es que no hay por qué ser diferente a lo que uno es, ¿no? Uno tiene que ser sincero ante todo, y si te aceptan así, qué suerte, ¿no? Porque no hay artificio, ¿no? Pero uno está acostumbrado... No estás inventando una... Por ejemplo, cuando empezaba a cantar, decía, ¿y cómo te vas a llamar Perales? José Luis Perales, eso no es un nombre artístico. Si me llamo así, ¿qué voy a hacer? No es bonito. Te ponen otro nombre y es una cruz que tienes que cargar toda la vida. Ah, no, no, eso no. Hay que ser como uno es y ya está, para bien o para mal, ¿no? Y yo, pues la verdad es que siento una gran comunicación contigo y me he expresado tal como soy. Y me ha sido un placer, de verdad, encontrarte, charlar contigo y ver este circo precioso. Lo que no está de moda. Y encontrar a Cursa Boy aquí, que de repente le quiero un montón y no lo conocía así de entrada. Se hubiera podido silbar hasta tus canciones. Si es que además hay una canción mía, hay una canción mía que a lo mejor la silbo, esta por ahí. Ven un momento. Tiene un minuto, Maite. Acércate un momento. Vas sin maquillaje, nada, ponte ahí detrás. Y aquí. Hay una canción mía que se llama De Profesión Parado, que es una canción mía antigua. Y yo pensaba, había un silbador. Sí, no es de silbador, digo, espera. Y había un silbador que silbaba. Toma. A ver, pero claro. Tiene que poner un tema y le silbas, de los antiguos, quizá. Es igual, que sea este mismo. ¿Este mismo? ¿Así? ¿De ese último trabajo? No, porque no lo conoce. Es igual. Vamos a poner una canción. Vamos a poner una conocida, va. A ver. No, es igual, es igual. No, por ejemplo, ¿qué cual quieres? Es que yo... América, por ejemplo, que tiene mucho de silbido. A ver si la tienen. No, aquí no. No, no la tendrá ahora el técnico. Vamos, esto es un tema tuyo... Pues me llamas o te quiero, el venero llama a Libertad, o yo no sé. Hay un montón. Amor y libertad, sí, seguramente que la tendrá. A ver cuál tienes. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Todo es improvisado, ¿eh? Vamos, y tanto. Va, aquí un poco más la música. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió que había hojas y pintó estelas en el mar. En su corazón... Busco una forma... Hombre, cerca del micrófono para... Es que él es el número uno en el mundo, Silvando. Hombre, sí, ya lo sé. Es que no lo conocía físicamente cuando lo he visto, pero cuando me he enterado de quién era, digo, por favor, claro que es el mejor silbador del mundo. Fíjate cómo la agarraba en un momento, ¿eh? Sin duda. Me has emocionado con los nietos, porque yo soy... Porque tú eres abuelo. Tienes cara de abuelo, sí. Entonces, la canción esa se la voy a poner a mi hija. Ah, claro que sí. La de Guillermo. Sí, esta de... Y tú que vives en París decías que sus canciones suenan como... Ah, el tú te vas... Sí, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? En los colegios todos los niños lo ponen como si fuera para aprender español. Es increíble, sí, sí, sí. Toda la gente se lo sabe. Yo recuerdo una... Es la más conocida. Es increíble. Sí, sí. Yo recuerdo en televisión una vez vi unas imágenes de la Torre Eiffel y toda la esplanada de la Torre Eiffel, la gente cantando, ¿por qué te vas? Porque cantaba Janet esa canción entonces. Nos iremos con ella, ¿vale? Ah, estupendo. Sí, sigue, sigue, sigue. Muy bien, ¿no? No, está sonando ahora, pero digo, nos iremos con unas imágenes de Janet. Ah, estupendo. Mira, tenemos la Torre Eiffel ahí detrás. Bueno, es que... Si es que todo coincide, tío. Tenemos la Torre Eiffel, tenemos a Cursa Boy, tenemos escuchando a Janet y yo que he hecho la canción, estamos estupendos hoy. Y a Torre Eiffel, mira que se ha incorporado en vuestra villa. A ver, es que estamos ya. Nosotros es que hemos venido. Es muy bonita esta canción. Bueno, ¿qué quieres cantar y todo? No, no, que no. No, no, que me da mucha arruinación. Tío, que me va a matar Maite y no me va a atraer ningún artista más. ¿Por qué? Porque me pasa del tiempo. ¿No ves que tenéis del tiempo? Estaría de Dios. ¿Eh? Estaría de Dios, como dicen en mi pueblo. Estaría de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hemos pasado un poco? Tampoco pasa nada, ¿no? No, pero... Estamos encantados. Hablando del micro. Esto ha sido... Yo estaba allí escuchándoos y es muy natural y a mí me ha encantado oírte hablar. Bueno, eh... Pues, eh... Es que hace falta conocer cómo son y cómo sienten los artistas que tanto admiramos. Sí, a veces nos sorprenden mucho, ¿no? Es verdad que hablas con gente que parece inaccesible y de repente dices, pues... Sí. Pues qué fácil ha sido, ¿no? Yo una vez conocí a Gabriel García Márquez siendo premio Nobel, ¿no? Y cuando lo conocí pensaba que era un señor inaccesible. Y me dice, vente a casa, vamos a tomar un whisky. Y me invitó en México. Y dije, qué gente más grande y qué accesible, ¿no? Así que no hay por qué ser complicado. ¿Verdad que no? Es verdad. Yo he visto cómo el agua corre... Mira, no, no. Yo he visto cómo el agua corre en libertad por sus manos y en líneas de sus manos dice que es un hombre completamente libre. Sí. No ha habido obstáculos en el camino. Ah, mira, tú también eres igual que yo. Has hecho lo que has querido siempre en la vida. Pues casi siempre. Siempre, siempre. Vais a hacer lo que uno quiere. Sí, sí, sí. Es verdad. Y he renunciado a muchas cosas por hacer lo que pensaba que debía hacer y ya está. Y eso está escrito ahí. Ah, pues es... Y queda mucha historia por escribir, José Luis Perales. ¿Más todavía? Mucha. Muchos años son. Mucha, mucha, mucha. Bueno. Esos conciertos que van a ver en toda España y, bueno, y también nos ven en América Latina. Sí, también. Y que también va a ir allá para ser un éxito tan grande. Yo voy a estar el 8 de junio en el Palabro de la Música. Claro, tienes que estar allí. Sí, sí, sí. Es que además ahora... Y el 2 de julio en Terrassa. No sé dónde, pero en Terrassa. En Terrassa. Y si quieres ir a Madrid, el 8 de julio estamos en el Teatro Real de Madrid. En Madrid lo tiene más difícil, pero en Barcelona... Bueno, pero para ti no puede haber nada difícil. Bueno, ahora sí que nos estamos pasando. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Toni, es un placer. ¿Puedo decirte una cosa? Dime. Te digo yo, te quiero. Yo también. Gracias. Venga. Muchas gracias. De uno a vosotros. Venga, adiós, amigo. Ahí está. El último trabajo y nos quedamos con Janet, que es maravillosa y que hizo una versión fantástica de ese tema tuyo que se han vendido. ¿Cuántos millones? No lo sé. La verdad es que muchos. No, no, se han vendido muchos más porque la última versión de esta canción se hizo hace como dos, tres años con un grupo alemán, cantado en alemán y entre Austria y Alemania vendieron cinco millones de discos. Aparte de todos los que habían vendido antes ya porque se ha vendido mucho. La verdad es que en cada sitio donde se estrenaba la película Cría Cuervos, que era la banda sonora de la película, era número uno el disco. Así que ha corrido el mundo. Pero tú eres el autor más versionado de la música española, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que sí. No lo sé. Eso lo dicen, sí, pero bueno. Eso sí es sencillo que no quiere... Es que esta canción... No, esta canción sí es... Sí, habla con el micro. Esta canción sí ha sido muy versionada en muchos idiomas. En inglés, en francés, en alemán, en japonés. Sí, sí, en muchos idiomas. Y por muchos artistas diferentes. Calma. Calma. A mirar los pájaros como vuelan, que nos enseñan la libertad. A disfrutar de estar en un banco sentado. Sentado. A disfrutar de la vida. Y hablar amigablemente con la gente y tener tiempo para la conversación fácil, y para ser felices. Y para ser felices. Sentado en un banco, viendo a los niños jugar. Hay cosas tan simples. Tan simples. Que no cuestan nada, ¿verdad? Bueno, las cosas más simples es lo que se saca más. Es cierto. ¿Nos vamos? Es la que te llevas. Vámonos. No, no, mira. Nos quedamos con Jané. Bueno, nos quedamos con ella. Y hasta pronto, ¿no? Bueno, que se quede ella y nosotros nos vamos. Pero digo, que hasta pronto, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Hasta pronto. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán. Tranquilamente, como el latir de un corazón. Iremos siguiendo los latidos de los corazones de aquellas personas que sienten, que aman, que luchan, que trabajan y que han hecho de su vida algo grande, algo importante, que está al alcance de cada uno de nosotros. Seguirás viendo estas entrevistas que son tan cercanas, que son como aquel que dice yo, el personaje y tú. Pues ya lo sabes. Te espero siempre a la misma cita. Ah, y no te olvides lo que te digo cada día. Te quiero. 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 Te quiero.